Ya están aquí las figuras 3D de tus claners favoritos para que te diviertas jugando. Consigue tu tablero de juego en la revista de clan. Coloca tus figuras, elige un personaje, apunta y si aciertas, ganarás puntos claners. Derribando más figuras, más poder claners acumularás. Pásatelo en grande coleccionando y jugando. Únete al poder de los claners.